Formalmente ya en puntos de vista en este 21, finalmente llegó el otoño y llegó como uno esperaba. ¿Qué tal Fer, cómo estás? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? El saludo también a toda la gente que se va sumando del otro lado. Gracias por la compañía, gracias por preferir un día más, una tarde más puntos de vista y bienvenido al otoño que por fin nos trajo por lo menos un alivio para esta jornada. Después ya no sabemos cómo va a estar, ¿verdad? Exactamente, aparte ya estamos entrando ya en una especie de cuestión que se va poniendo ya con tonos de Semana Santa. Vemos algunos apuros políticos ya, aguardamos los decretos para salir más temprano el día miércoles, jueves y viernes feriados, la semana que viene. Así que ya un poco de clima de Semana Santa también. Tonos chipísticos. Exactamente, ambiente de chipa, suba de precio en algunos productos, la parte tradicional y mucha información también, por supuesto. Todavía arrancábamos el día con 30 grados en la mañana temprano y ahora tenemos 20, realmente se siente que el otoño no va a ser frío todavía. No, aunque este fresquito, este descenso de temperatura que se sentía, oye, muchos lo sentían de una manera distinta en comparación, ¿verdad? Acá hay más abrigos. Sí, mangas larguitas. Claro, acá hay aire siempre poderoso, pero ya algunos compañeros con el cangurito ya listos para enfrentar la nueva temporada. Otros sí que dijeron, no, no pienso usar abrigo porque demasiado calor tuve estos días, así que voy a disfrutar de este fresco. Hoy cuando caían las primeras gotas daba un poco de ganas, ¿verdad? De salir un poco recordando lo que fue el infierno que vivimos este verano que pasó, donde el tema, realmente el tema energético está en el centro de la información. Así que bueno, vamos a hablar un poco de esto, esperemos que con las nuevas temperaturas, aunque esta tarde de vuelta hubo cortes, que las nuevas temperaturas traigan un poco de alivio a la carga de la anda y podamos tener lo mínimo el servicio de energía eléctrica en nuestro país. Sí, señor, 20 grados tenemos de temperatura actual, 21 grados igual, un gradito más la sensación térmica, o sea, estamos ahí nomás porque parece que va a volver a subir la temperatura. Sí, hay mucha humedad, 91% de humedad se siente en el ambiente y hay viento sureste soplando a 9 kilómetros por hora. Atención entonces con esto, se pone un poco más fresca la madrugada todavía, 18 grados la temperatura ya en la madrugada y una mañana también que va a ser un poco más fresca ya en la mañana del viernes. Por de pronto entonces, con cielo nublado, 20 grados, 21 grados la sensación térmica y la gente que aprovecha también para la caminata, ahora sí en la costanera con más placer suponemos. Sí, realmente, ahí se beben por lo menos algún té, muy bien, tecito que va soplando. Y vamos a ver cómo van a estar los siguientes días. Hoy muchos le hicieron descansar al aire acondicionado. Hacía falta. Sí, va a ser lo mismo o no, vamos a poder hacer lo mismo mañana o no. Mañana viernes tenemos 19 grados de mínima pronosticada, pero ya nuevamente 30 grados sería la máxima y la probabilidad de algunas lluvias dispersas que se mantendrían. Para el día sábado, la mínima 19 y la máxima 32, cielo nublado en ascenso a la temperatura. El domingo 22 de mínima arrancamos con 22 y cerraríamos el día domingo con 33 grados de máxima. Día de viajes para muchos ya que van a ir partiendo. Acá ya festejan algunos. Felices de lo que van a viajar, ¿eh? Acá en nuestro equipo hay gente que también está haciendo maletas, nos enteramos. Sí, acá más. Mochila por lo menos. Mochila, bolsoncito por lo menos, ¿verdad? Y por supuesto llevan una carga de ilusión al interior también para caerle a la familia. Ah, en realidad lo que deberíamos llevar no es carga de ilusión, hay por lo menos alguna materia prima para hacer las chipas. Sí, algún chocolate también, ¿verdad? Para los niños en una bolsilla. Por lo menos un huevito de Pascua. El chipatur también, alguna bebida también hay que llevar al interior. Claro, para no ser tu cucarús, ¿cierto? Sí, no ser estigmatizado con eso. Sí. El domingo, cambio de hora también recordemos. Ah, cierto. Así que eso va a pasar. ¿Y el lunes? El lunes amanecemos con una mínima de 22 y la máxima sube a 33 con cielo nublado. Vamos a tener un día, una hora más para viajar entonces el domingo. Una hora más. ¿Vas a dormir más o menos? Ya veremos. Me contaron que algunas compañeras van a dormir mucho más porque se van de vacaciones. Ah, claro. Así que no habrá madrugada el lunes. Sí, señor. Muy bien. Es justo, ahí es justo. Sí, vale. Claro que sí. Aviso meteorológico vigente, fenómeno esperado, lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y hablando de la ocasional caída de granizos. Esto se emitió poco antes de las 6 de la tarde. ¿Para qué zonas va a estar afectando este aviso meteorológico, Diego? Atención, zona de cobertura, la región occidental, hablamos el centro y norte de Presidente Ayes, Alto Paraguay y Boquerón. Atención, entonces, con esto que podrían ser tormentas en estas zonas. Bueno, mucha información política el día de hoy de vuelta, ¿eh? Pero creo que hasta hoy no más, ¿verdad? Y vos sabés que yo máximo le pongo fichas al lunes. Mañana ya no. Bueno, el martes de sesión se adelanta a diputados. Diputados. El Senado ya apuntea. Ya, chao. Ya, chao. No va a tener sesión ni esta semana ni... Te viene a hacer un receso de diciembre a marzo. Y cambió más, ya mucho trabajo. Qué bárbaro. Mucho es. Qué linda la vida también puede ser, ¿verdad? Tienen mucho más licencia que los docentes, qué bueno, en fin. Pero sí hay temas políticos muy interesantes que hay que hablar todavía. Sí. Y entre ellos, este tema que es político, que es judicial, que tiene ya en realidad muchos componentes, ¿verdad? Porque se metió la fiscalía, la actuación de los fiscales y el análisis que hay que hacer sobre el desafuero a Mario Audo, que recordemos, es el senador vitalicio de acuerdo a la Constitución. Exactamente. Bueno, ¿y qué pasa con el desafuero? Ayer les contábamos que el desafuero del expresidente de la República, en su carácter de justamente senador vitalicio, se va a dar recién a vuelta de Semana Santa, Diego. Tratar el desafuero. Tratar el desafuero, exactamente. ¿Están obligados a tratar? Sí. Porque es un requerimiento de la justicia. Sí. Pero... No están obligados a aprobar. No están obligados a aprobar. Pero, ¿qué pasa? Había mucho nubarrón encima de este tema y decían, no hay votos. Desde el sector que no apoya, por así decirte, el desafuero, te decían, no hay votos para el desafuero. Son 30. 30 de 45, lo que ellos necesitan. Una mayoría de dos tercios es lo requerido para aprobar un desafuero. Ahora, en general, en general la línea fue aprobar todos los pedidos de desafuero. Sí. Incluso pasó con gente a que le tocó a la mayoría, digamos. Claro, sus socios, por así decir. Muchos casos, ¿verdad? Claro. Hernán Rivas. Ericko Galeano. Ericko Galeano, casos. Ahí del riñón, digamos, no el colorado. Sí. En este caso, ¿por qué habría que entender que es válido rechazar el pedido de la fiscalía para una investigación? ¿Y por qué dicen que es una investigación con tinte político? Por todo lo que se descubrió. Sí. Por las irregularidades que rodean al caso. Sí. Por los chats filtrados directamente para ser bien justos. Quizás habría que aclarar primero todo ese tema, ¿verdad? Eso es lo que dicen, por lo menos quienes no están de acuerdo, porque dicen, sí, más vale. Nosotros apoyaríamos el desafuero de Mario Abdo si no fuera por todo lo que se conoció en torno a la causa. Es decir, no estamos hablando de delitos comunes, como sí pasaba con el caso Ericko Galeano, con otros casos más emblemáticos también, en donde hablábamos de causas o tipos penales comunes, entre comillas. Ahora, Fer, en el caso de los parlamentarios, el fuero es para protegerle en su trabajo parlamentario, ¿verdad? Y ahí siempre está la discusión. Y en el caso de un expresidente es para protegerle de lo que hizo en sus funciones para no ser víctima de persecución política. Así hay que entender, me parece. Creo que sí. Porque hoy por hoy, Mario Abdo no tiene, no está expuesto, digamos, por declaraciones o por actuaciones. No, no. Pero también protege sus eventuales declaraciones. No habla nomás. Pero en este caso, claro, él se llamó a silencio, hay que decir. Sí. ¿Te acuerdas, Fer? Porque en su momento, vos te recordabas mejor que yo, se hablaba incluso que iba a habitar una oficina en el Congreso. Y nunca lo hizo. No. Es que se le esparció su voto, ¿verdad? Se le esparció su equipo político en ambas cámaras también. No sé si es que quedó solo, pero quedó... Quedó por lo menos diezmado. ¿Quiénes son las vistas que vos tenés que decir hoy en diputados, por ejemplo? Mauricio Espínola. Directo. ¿Y Centurión? Sí, pero... Eventualmente. Sí, pero un poquito más cercano quizás al cartismo. Sin embargo, Mauricio Espínola es uno de los que sí se mantuvo constantemente en una línea de un pensamiento mucho más crítico. El Centurión como que se movió en las aguas de... Sí, tenemos ciertas críticas, miramos con ojo crítico, pero en eventuales casos apoyamos todo lo que propone el cartismo. ¿Y en el Senado hay abdistas todavía? Y ahí para mí que el panorama es un poco más difícil. Hay gente que no está en honor colorado, categóricamente no está, pero no sabemos si responde a Mario Abdo. Nunca respondió, de hecho, en un grupo de ahí. Y no, los anteriores abdistas eran quien, Colin Soroka, que ahora también se muestra como que eventualmente en algunos proyectos, apoya la línea del cartismo en algunos temas. En otros, de igual manera, siempre se mantiene también crítico en algunos aspectos. Pero ¿qué es lo que pasa, Diego? Y acá lo que tiene que entender también la gente que nos está viendo en sus casas y está escuchando esto. Pero, generalmente, el oficialismo colorado, el cartismo o el peñismo, como le quieran llamar, el oficialismo hoy día tenía una mayoría aplastante para la mayoría de las propuestas que iba sacando. Sí. ¿Ahora por qué se quedan solos y por qué no tienen votos para desaforar a Mario Abdo? Siendo que sumaron... Liberales. Liberales, de otros partidos también. Sí, excruzadas. ¿Qué le falta ahora? ¿Quiénes le faltan, digamos? Y le faltan, por lo menos, gran parte de ese grupo de los siete disidentes. ¿El G7 que le dicen? Sí. El famoso G7 que en otras ocasiones sí apoyó las iniciativas del oficialismo. En esta se mantiene ahí diciendo, no, 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 no. Paren un poquito la pelota. Vamos a ver. Porque como disidencia colorada, esto eventualmente les puede afectar también a ellos. Esa es un poco la lectura que se hace. Claro, que puede ser una persecución. Política en contra de la propia disidencia colorada. Hablaban incluso que tenían nombres o que ciertos nombres tenían la fecha de caducidad ya puesta. Como el caso de Petengil, por ejemplo, que decían que iban a ir por él en algún momento. Hubo amagues, de hecho. Sí, hubo amagues. Sobre Lilian también se habló. Lilian Samaniego también. Y ella se llamó a silencio. Ella nos quiso responder acerca de esa situación ayer, cuando le hacían la consulta, le hacíamos las consultas con los colegas. Este es uno de los temas políticos más importantes, porque hablamos de un expresidente. En un momento dado se discutió si los expresidentes tenían fuero al ser senadores vitalicio, o ya no se discute de esto. Pero tiene que pasar por la Cámara. Y hoy no hay 30 votos. ¿Hay cuánto? ¿25 o 26? Y habría 20... 20 y alguitos, sí, 25. Pero no llegan a los 30 por de pronto. No, de momento no. Y eso se hablaba, Diego, como una especulación. El no hay... Aparentemente no hay los votos para el desafuero. Hoy podemos decir y confirmar en boca del propio Basilio Núñez que ellos no tienen los votos. Y Basilio Núñez ya se convirtió no solamente en líder de bancada que ya era, sino además como ya casi el referente del Senado, ¿verdad? Sí, como presidente virtual, por más que todavía no asume en función. Falta todavía. Pero él ya habla... ¿Y está relegado o velar? Bastante. Para mí que sí. Escuchamos. Dale. Lo que decía Basilio Núñez, porque él ya confirmaba el día de hoy y por fin ya se ponía los pantalones desde el cartismo para decir, no, señores, no tienen los votos. ¿Cuál es el mecanismo al cual ellos van a apelar? Escuchen lo que decía Basilio Núñez. Para mí no existen los votos para el desafuero. Pero tampoco existen los votos para el archivo. Se tiene que votar. También puede haber otra moción que continúe en comisión. ¿Cuántos juicios políticos persistieron años en comisión? Uno puede hacer una moción contraria. Vamos a suponer yo mociono para que continúe en comisión sin edil. Pero se tiene que votar eso primero. Se vota. ¿Y cuántos votos usted necesita para eso? Más de 23. No estoy involucrado, no tengo como prioridad el desafuero de nadie. Tuve otras prioridades acá en el Senado. Por eso acordamos con los líderes tratar después de Semana Santa y ahí vamos a ver y vamos a tratar de trabajar los votos para que se tenga también desafuero. Yo digo ahora nomás. Ahí voy a recordar mis tiempos en neurocirujano y voy a operar finamente. Bueno, ¿cuál es la táctica? Voy a operar finamente, decía. Claro. Yo lo de operar compro, pero lo de finamente que me disculpe el senador, déjeme dudar de eso. No, pero operar políticamente si lo hace así. Sí, ahí tiene la finura. La finura, bueno. La finura, ahí está. ¿Cuál va a ser entonces el mecanismo, recapitulando lo que decía Bachino Maggi antes de cerrar el tema? Ellos, si se dan cuenta en el tratamiento a la vuelta de Semana Santa, si se dan cuenta que no tienen los votos para desaforar a Mario Abdo, no van a pedir que se vote. Porque ahí directamente si se vota y ellos no alcanzan los votos, va al archivo. Va al archivo. Entonces lo que van a emocionar antes que nada, posiblemente puede ser la vuelta a comisiones. Que vuelva a comisión... Para estirar un poco. Para estirar. Y mientras tanto... Para mantener ahí. Es como que congelar, pero eventualmente cuando tengan los votos, descongelan el pedido de desaforo y lo tratan. ¿Y qué tan importante es para hoy, para el movimiento oficialista, que avance esta causa? Ellos, por lo menos lo que decía Bachino Núñez, que no estaban demasiado preocupados, porque ellos lo que quieren al fin y al cabo es que Mario Abdo pueda someterse a la justicia, que ese es el único fin. Que así como otros fueron desaforados para someterse a la justicia, que Mario Abdo haga lo propio. Que creo que en eso, Diego, no hay diferencias de opinión, ¿cierto? Se tiene que someter a la justicia. O sea, la mayoría opina lo mismo, pero no en estas circunstancias, dicen algunos. Y lo otro también, antes de pasar al siguiente tema, el silencio de Mario Abdo. Él desapareció en términos políticos ya hace un buen tiempo. Sí, pero después de conocerse de esto, más todavía. Hablaron los abogados. Cierto que hasta este momento le conviene este status quo, digamos, ¿verdad? Bueno, hablaron los otros imputados, pero... Sí, él no. Nada. Bueno, ya vamos a hablar de esto también y a ver cómo continúa, seguramente ya después de Semana Santa entonces. Sí, señor, después de comer toda la chipa, recién van a tratar de este tema. Cambiamos de información. Hoy, y se cae a pedazos el Congreso. Y no estamos hablando de una metáfora. ¿Vos no te acordás más la publicidad? ¿Qué? Si estoy mintiendo que el techo me caiga sobre la cabeza. Sí, la frase... La frase fue la publicidad, ¿no? No, la publicidad no, Diego, lo siento. Era un señor que decía, ese bueno, y se le caía el techo en la cabeza. Claro, que si estoy mintiendo que se me caiga el techo encima. Bueno, todo fue el techo, pero fue parte del revestimiento de Cámara de Diputados, incluso con la parte grave era la herida de una funcionaria. Sí, señor. Fíjense, estas son las partes y esa es la joven funcionaria que terminó herida, si bien es cierto, y por fortuna heridas leves, fue un enorme susto el que vivieron los funcionarios al momento de escuchar el estruendo. Y no solamente eso, ver cómo quedó la oficina en el interior. Porque aparte de estas imágenes de la parte de enfrente, de afuera, digo, bien, ahí está. Los vidrios totalmente astillados. La oficina es chiquitita, Diego. ¿Viste el famoso que se dice una piecita 4x4? Es que fueron, estos fueron modificando, ¿verdad? Lo que era la estructura original y las divisiones originales, le fueron agregando muchas cosas al edificio. Sí, señor. Y en medio de eso es que se ubicaba esta oficina en la planta baja, específicamente. Tiene tan solo, les digo, un espacio físico pequeño en donde funciona la oficina de gestión documental de la Cámara de Diputados. Tiene una puerta, escritorios de los funcionarios y una sola ventana. Y esta mujer la afectaba, Victoria Velázquez, cerca de 30 años tiene su escritorio y queda al lado mismo de esa ventana. Ventana por la cual termina cayendo ese revestimiento y le ocasiona a ella heridas. Escuchamos lo que decía Julio Cabrera, el exsecretario adjunto de la Cámara de Diputados, a su cargo, estaba esta oficina y nos daba los siguientes detalles. La información que tenemos es que hubo un desprendimiento, una estructura del último piso, el revestimiento, y el revestimiento cayó con el, no es grande, pero la altura cayó con fuerza, sí, gracias, cayó con fuerza. Obviamente eso cayó por el vidrio y la explosión fue el vidrio. ¿Traspasó el vidrio? En principio hay partes, escombros que tenemos de este lado que nos hace suponer que trapasó el vidrio. ¿Y alcanzó a una funcionaria? Hay una compañera que estaba sentada de ese lado y con la explosión le alcanzó un poco el vidrio. Ya se clasuró, ya se clasuró toda la zona, está totalmente aislado. Yo creo que en mantenimiento estábamos trabajando, ¿verdad? Pero es normal, estos tipos de accidentes que se desprenden, pues son revestidos de azulejo y aparte que tiene 23 años. Y son cosas que pasan en una estructura de 23 años, ¿verdad? Y como usted sabrá, ¿verdad? Toda construcción también requiere un buen mantenimiento, justamente lo que estamos haciendo ahora. ¿Hay zonas donde se tenían que hacer mejoras en la infraestructura? ¿Ese era uno de los puntos? Justamente en la zona donde se estaba trabajando, ¿verdad? Así es. ¿Eso fue en diciembre ya? ¿No se iba a reparar? ¿Sabes lo que pasa? Que toda esa área estaba para reparación, se está reparando, como ustedes verán, ¿verdad? Es una zona donde se está trabajando. No, el mantenimiento se hace diariamente, nosotros recorremos, vemos. Fue un caso de una de las funcionarias que sufrió unos cortes a nivel del talón, porque una parte de la estructura se cayó, por suerte no pasó a mayores, solamente fue eso. Más bien fue un susto y en ese interin en donde ella sale así corriendo, ella se encontraba descalza y como se desmoronó, hubo vidrios que también saltaron, fue eso lo que le ocasionó los cortes. Más que nada fue un susto. Le trajimos a la enfermería, pudimos estabilizarle, le tomamos la presión, con prácticamente todas las medidas de primeros auxilios y, por suerte, está súper bien. Le derivamos a su seguro, en donde le van a hacer un control un poco más minucioso, para despertar cualquier cosa. En el momento del impacto, ella lo que hace es levantarse de la silla y fue en ese transcurso que ella no logró ponerse del todo el calzado, entonces con los vidrios que impactaron, obviamente, eso fue lo que le causó, eran los rasguños más bien al nivel del talón, pero que obviamente ya fue para un pequeño sangrado. Sangrado importante no, tampoco a nivel de presión, por decirte, no fue tanto el nivel, ¿verdad?, que para decirte que necesito oxígeno ni nada de eso. ¿No hubo fracturas también? Fracturas, nada. Hay que mencionar que si ella no lograba salir del todo, parte de lo que cayó podía haber caído sobre ella. 19.29, ya qué gusto va a escuchar cuando los compañeros y compañeras arman planes para la Semana Santa. ¿Verdad? Sí. Pero para mí queda más gusto armar uno mismo su plan. No, claro, eso sería lo ideal, pero no siempre se puede, alguien tiene que trabajar. Ah. No, pero digo en serio, porque nos vamos repartiendo las vacaciones. Sí. Va a ser una semana particular, en muchos colegios no hay clases ni un día ya, de hecho, en las que van a ir hasta el martes. Algunos adelantaron sus clases, los famosos fueron fines de semana. Para ir a, para tener después la Semana Santa completa, lo mismo va a pasar en política. Lo tradicional es que se haga un decreto para los miércoles, ¿verdad? Sí, azueto desde el mediodía en adelante. Sí, porque realmente feriados solamente jueves y viernes. Sí, señor. Miércoles también los bancos apuren el trámite también. Este va a ser un miércoles de cobro para mucha gente. Guarden que su plata, porque cobramos mucho antes de lo esperado. La Semana Santa puede ser muy tentadora. No compren mucha chipa, tampoco compren mucho huevo de pascua. No, demasiado. Bueno, simplemente para hablar un poco del ambiente que hay, porque también repercute en la política. Una política que tiene muchas novedades. Ya hablamos del Senado, hablamos de diputados. Y también venimos hablando de algunos casos de gente que se cambia de carpa. Tránsfuga, el término en español, es un poco agresivo, ¿verdad? Un poco pejorativo. Sí. Pero es bueno, es la descripción, ¿verdad? Es la descripción que muchos le dan. Y en este caso, hablamos de una joven. Sí. Jacqueline Satchelaridi. Sí. Ex miembro de la Juventud Liberal Radical Auténtica. Si no me equivoco, Diego, hasta llegó a ser presidenta, puede ser, de la... De la Juventud Candidata. A la presidenta de la Juventud Liberal. Eso sí, con mucha actividad en redes, como parte activa, digamos, del Partido Liberal. Sí. O sea, de estos jóvenes que hacen también política a través de redes sociales, que son un soporte súper válido de política. Exactamente. Sin embargo, dio un giro inesperado su rumbo político. Sí. Y tomó, haciendo alusión al anterior eslogan del gobierno de Cartes, tomó un nuevo rumbo de esta joven. Exactamente. Y para sorpresa de mucha gente, apareció en una fotografía con el presidente del Partido Colorado. En una muestra, Diego, de espaldarazo político que le viene dando, hay que decir, el cartismo, a los miembros de la oposición como un mensaje de, miren acá dónde están sus bases más jóvenes. Es que más o menos se hace esta muestra, ¿verdad? A través de las redes de salir en fotos, de mostrar cómo hasta miembros más jóvenes de la oposición, y más particularmente del Partido Liberal, se cambian así de carpa. Claro, porque resulta muy común para nosotros hablar de cambios de movimientos internos dentro de un partido. Pero en un país donde el partido también tiene que ver con otras cosas, no solamente con los ideales, sino se mezcla un poco la cosa familiar, tradición familiar. Claro. Es bastante curioso que se pasen, es como pasarse de Olimpia Cerro, si vale la comparación futbolera. Y sí, además, Diego, yo me iría más allá. La gente que se afilia a un partido, no sé si existen todavía hoy en día, pero por los significados de las corrientes políticas que ambos defienden incluso. Uno pensaría que es prácticamente un sinsentido pasarse de carpa así de... Pero ocurre, ocurre en muchos casos como, bueno, en el caso creo que los políticos de más edad y que ya están con cargos, por supuesto, no tenemos las sospechas de pactos y demás son grandes. Pero en estos casos de gente joven realmente sorprende. Sí. Insistimos, es válido. El partido tampoco no es una marca indeleble que uno tiene. No, más válido. Ahí le tenemos a Santiago Peña. Santiago Peña, exactamente. O la Socarte nunca estuvo afiliado. Sí. A Liana dicen que era encuentrista, no sé si afiliado, pero por lo menos de familia encuentrista. Y esto era lo que decía Jacqueline Sachelaridi, la joven que se sumó al Partido Colorado después de haber sido miembro de la juventud liberal. Estuve leyendo los comentarios respecto a la buena decisión que tomé y al leerle al Efraín mismo, del cual sería en este caso, sí me arrepiento de haber formado parte, que solo te hacía consumir odio y división. Muchos fuimos manipulados por ese sector donde los líderes, aparte de caraduras y ladrones, esto continúa, abajo dice, aparte de caraduras y ladrones, solo ofrecían el mismo resultado electoral de siempre, la derrota. Estuve adentro, con conocimiento de causa, puedo hablar de la podredumbre que hay en el Efraínismo. Son los que más hablan de altura moral y son los más ladrones. Entonces, sencillamente, me decepcioné. Muchos jóvenes que formaron parte en su momento fueron utilizados y olvidados y hoy les invito a todos a que vengan y se sumen para hoy sí realmente construir y trabajar por el bien de nuestro país y no por el bien de los que ellos son manejados. No se entiende un poco esa parte. Entonces, desparraman tanto odio que le involucran hasta a la familia y su actuar. Está demostrado que no llega a nada más que a la eterna derrota, dice esta publicación. O sea, perdón, sí, pero se cansó de perder. Así, eso es lo que se puede leer. Además, además, bueno, el problema con los tuits es más que esto queda, ¿verdad? Claro. Y esto queda como también quedaron otros tuits de ella donde despotricaba de la misma manera que lo hace ahora contra el Efraínismo, contra Horacio Cartes, contra el Partido Colorado, con palabras también bastante fuertes. Pero, ¿tiene derecho a cambiar? Y cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. No es la primera persona. Yo creo que llama la atención mucho el tema de la juventud también, ¿verdad? Sí, eso. Por eso te decía yo de él. Es como un mensaje político de decir de parte de Horacio Cartes y del cartismo, miren cómo nos llevamos hasta a su gente joven. Y sí, y evidentemente también hubo nexos porque vemos a gente bastante joven del Partido Colorado en las fotos que estábamos compartiendo. Creo que es tabuada el apellido de esta otra joven que es ministra de la juventud. Exactamente, sí. Una chica súper joven. Sí, estuvo acá con nosotros en algún momento. Sí, pero que en todo momento ella militó por el cartismo colorado y que sale, no en esta fotografía, en la siguiente, en esta, ahí está, con la nueva afiliada al Partido Colorado. Y esto será con alguna promesa, con alguna, no sé, alguna promesa de cargo, de beneficio, de participación política interna. Pero no puede ser por los ideales. Puede ser, claro que puede ser. Ya dijo. Eso damos por descontado. Ahora mal pensamos y preguntamos. Claro, se cansó de perder. Ahora con este partido sí puede construir. Porque uno estuviera atrás nomás, estaba despotricando contra el Partido Colorado, fuertísimo. Si van a votar a lista 1, recuerden todos los secuestrados en la era cartista de la familia Rodrigo Quintana, que sigue impune. HC es el peor cáncer que nos pudo haber pasado. Escribía esta... ¿Así decía? Sí, sí, sí. Este es el archivo de X. Era el peor cáncer y ahora es el equipo con el que sí se puede construir. Cambia todo, cambia, decíamos Fernanda. Y sí. Hablemos de otra gente que también antes despotricaba contra el Partido Colorado y se pasó a las filas. Ya decíamos, Jacqueline Sachelaridi, ex integrante de la Juventud Liberal Radical Auténtica del JLRA. La senadora Zenaida Delgado. Ella sí que fue luego expulsada por una cuestión económica evidentemente aquí del Paraguay y tuvo que salir a trabajar. A batallar afuera. Claro. Fue una de las tantas que tuvo que salir a buscar el sustento de cada día para su familia yendo a trabajar a España. Con un discurso fuerte también, ¿verdad? Claro, y así se hizo de cargo, así se hizo de su curula en el Senado. Y la gente le votó para eso, pero luego se cambió. Al igual que el senador Javier Vela, alias Chaqueñito. ¿Vendedor? Vendedor, humilde, discurso de pueblo. Venimos a cambiar, a representar a la gente. Chaqueño además. Y también se cambió. ¿Esto responde vos crees a voluntades así individuales o hay una campaña de captación? Para mí es una campaña más que nada de captación. Sí, por eso te decía, de dar ese mensaje de, miren cuánta gente vamos a traer a nuestro barco. Y no pasa, finalmente, entre otras personas. O en otros momentos, por lo menos no se ha visto así, con esta cantidad. Eso sí, hay que darle al César lo que es el César. Fíjense con qué rapidez gente que días atrás nada más, o semanas o meses atrás estaba hablando así, de su movimiento político, ahora ya les estiran y le meten al mismo barco. Y se muestran además, ¿verdad? Porque lo hacen bien público, como otros cambios también que han sido de movimiento interno del Partido Colorado. Cosa que estamos un poco más acostumbrados, digamos, ¿verdad? Sí, estas son las incorporaciones que podemos hacer del cartismo, específicamente las que estamos viendo en la imagen. A esto hacemos referencia cuando decimos gente que ya era del Partido Colorado, como el diputado Carlos Arrechea, Mesa, Carlos Núñez, Salinas, que fueron pasando a las filas del cartismo como tal Rubén Rusillón, el diputado Francisco Petersen, César Serini. Eran todos diputados que entraron por Fuerza Republicana y que ahora se pasaron a filas del cartismo. Como que eso sí es un poco más común, por así decirlo, más frecuente. El diputado Alejandro Aguilera. Por eso yo a ellos no les pondría como de incorporaciones del Partido Colorado y sí de... De Honor Colorado. De Honor Colorado, exactamente. Y sí después Norma Aquino, que ella sí, igual que Senaida, llega por el Partido Cruzada Nacional. Y fue uno de los golpes seguramente más notorios. Y fue una de las más críticas también en redes sociales. En ese momento. ¿Vos buscás en la cuenta? Quizás algunas publicaciones creo que ya habrá borrado. Ya Minal. Sí, en su cuenta. Pero ya Minal... No sabíamos el nombre real, digamos, de ella. No sabíamos ni quién era al inicio. No, no conocíamos ni siquiera el aspecto de ella y veíamos muchos videos, mucha actividad. Recuerdo que incluso cuando apareció su nombre, ella dijo más, negó más de una entrevista diciendo Yo no, nunca, nadie me hizo caso. Hice campaña sola en redes, bajando línea, bajando la caña, criticando al Partido Colorado y nadie me hacía caso. Y así llegué y así voy a seguir. Sí. Sin embargo, después también se cambió. Apenas dentro del Senado se empezó a notar el cambio. Sí, señor. Patrick Kemper también. Férreo opositor en el periodo pasado ya, que ahora volvió a obtener una banca en el Senado. Pero ya ingresó en este nuevo periodo con un discurso mucho más tranquilo, tibio, incluso decían algunos, sospechoso. Y después, ya durante la Convención Colorado, hace 15 días aproximadamente, él ya dijo y solicitó su reincorporación porque había sido Colorado o fue Colorado en algún momento. Sí. Posterior a eso, siendo presidente. Ese fue otro caso particular. Siendo presidente de un partido de la oposición, él solicita su reincorporación al Partido Colorado. Eso es histórico realmente. Siendo todavía presidente. O sea, en su cuenta todavía figuraba como presidente del Partido Agamos y él ya era reincorporado a las filas del Partido Colorado. Muy bien. Repasamos así algunos casos entonces de cambios de partido y movimiento político. Ah, y ahí está el caso de la concejal Osmaira Pereira de Lambaré, que es uno de los últimos más recientes incluso que la de esta joven libra. Con foto y con todo lo demás también. Sí, sí. Ella era del Frente Guasú. Sí. Bueno, otro caso más entonces. Bueno, tenemos que hacer breve pausa, ¿sí? Ya venimos. No, es imagen de los ochenta ni nada de eso. Está nomás en blanco y negro la cámara de la costanera de Asunción. Generalmente suele tener esos cortes. Seguimos nosotros con puntos de vista y con más información. Tenemos que hablar de una sesión y una reunión que va a tener el jurado de enjuiciamiento de magistrados para tratar un pedido de desafuero de un juez específicamente. El jurado convocó a una sesión extraordinaria para mañana viernes 22 de marzo a las once horas para tratar el pedido de desafuero del juez de paz de Nueva Asunción, zona de presidente Ayes. Jorge Franco Garelic es el juez que está en la mira y ya fue imputado, de hecho, por presunto prevaricato y asociación criminal en el caso relacionado al presunto esquema de estafa masiva relacionada a la compraventa de vehículos. Cambiamos de tema nosotros para hablar de energía eléctrica, pero desde el punto de vista de los morosos. En este caso, seccionales coloradas y subseccionales que van a recibir los cortes. El gerente de la ANDE, Hugo Rolón, confirmó que iniciaron los trabajos de desconexión de varias seccionales y subseccionales coloradas que están morosas en cuanto al pago de la energía eléctrica. Son casi 80 los locales que deben. Recientemente la ANDE actualizó la lista de morosos y se encontró con numerosas seccionales y subseccionales coloradas. El año pasado encontraron 290 locales, pero actualmente el 32% aún no tiene orden de desconexión. Y se manifiesten los casos de jueces o ex jueces, como es este caso, que van a tener que afrontar juicio oral y público ya. Esta fue la decisión que ha tomado el juez Humberto Otasú respecto a otro ex magistrado en una causa por prevaricato contra el ex juez de paz de UBQI, Francisco Goiburu Martínez. Él está acusado de utilizar un recibo de dinero para admitir la promoción de la acción preparatoria de un juicio que carecía de fuerza ejecutiva. Ese juicio había sido promovido por Julio César Martínez y Sassi, en la cual intimaba a otro hombre, Reinaldo Rubén Benítez, a pagar 24 millones y medio de guaraníes, como también librar el correspondiente mandamiento de embargo del vehículo y secuestro del vehículo, el cual era la única herramienta de trabajo del demandado. Habrían actuado, tanto el denunciante junto con el ex juez de paz, en connivencia. Recordemos que Francisco Goiburu fue imputado el 27 de julio del 2023 por prevaricato y el 19 de septiembre del mismo año, el año pasado, en sesión ordinaria, el jurado de enjuiciamiento de magistrados lo había desaforado para que se someta a la justicia de manera plena. Ahora tendrá que elevar, tendrá que asistir, mejor dicho, a su juicio oral y público. Hablamos de otro caso judicial ahora para referirnos al caso de Patricia Zamudio, también novedades en este caso que se investiga, el caso Aguatónica, como le dicen algunos, el Tribunal de Sentencia declaró oficioso, inoficioso, el estudio del recurso de reposición interpuesto por la defensa de la ex titular de Petropar, Patricia Zamudio, y su esposo, José Costa Perdomo, contra la fijación de la audiencia de juicio oral y público por lesión de confianza. Con lo resuelto por el colegiado integrado por Gloria Hermosa, Alba González y Darío Váez, ambos acusados deberán comparecer para el juicio el 2 de abril a las 8 y 30 de la mañana. Los senadores ya no van a tener sesión la próxima semana para la Semana Santa, ya se liberan de eso. En diputados, ¿qué pasa? La Cámara de Diputados anunció la convocatoria, ellos sí, a una sesión extraordinaria. Ellos van a sesionar el próximo martes y suspenden la sesión ordinaria que suelen tener los días miércoles. Esto con el afán de hacer un puente más grande, va a ser tan lindo hacer un puente, dice una música. Bueno, eso es lo que van a hacer los diputados, así alargarán el periodo de receso que otorgan los días feriados de Semana Santa. Adelantan la sesión para el día martes, algo que de por sí es de mero trámite, se suele realizar en Semana Santa en ambas cámaras. mayor es el puente que van a hacer los senadores, que ya directamente no van a sesionar ni lunes, ni martes, ni miércoles santo. Ya estamos casi, casi en Franja de CUAPE. Sí, señor, en segunditos nuestros compañeros Judith Colexa, Raúl Bogarín van a estar con toda la información policial. Antes de abordar eso, ¿qué pasó con aquellos postulantes a jueces y fiscales y el aplazo masivo? Masivo. Impresionante realmente los números que hablan de muchísima gente que no pasó la prueba y por supuesto que preocupa, hablamos un poco de formación y del futuro de la justicia con esto. Exactamente. Bueno, después de esto, habló César Ruffinelli, uno de los miembros del Consejo de la Magistratura, acerca de la complejidad del proceso de evaluación, después de haberse conocido la gran cantidad de candidatos postulantes que se aplazaron, ni siquiera llegaron al 70% de puntos correctos mínimos requeridos. Para poder hacer una explicación, ¿verdad?, sobre el tema, tenemos que recurrir necesariamente a un mecanismo previo, ¿verdad? Como ustedes saben, ¿verdad?, el Consejo de la Magistratura tiene un reglamento, un proceso de selección y ese reglamento, en ese proceso de selección, se exigen dos tipos de exámenes, ¿verdad? Un examen de conocimientos generales, que tiene como eje específico la Constitución de la República del Paraguay. Solamente se estudia la Constitución en ese mecanismo. Una vez que uno aprobó el examen sobre la Constitución, ahí cada uno de los postulantes elige qué examen quiere rendir de acuerdo al cargo que se presenta. Ahora, pueden ser fiscales, magistrados, jueces de paz, primera instancia, etc. Y pueden ser también defensores públicos. Entonces, cada uno elige un fuero civil, laboral, niñez, tribunal de cuentas y el Consejo de la Magistratura pone a disposición de los mismos unos ejes temáticos que se tienen que estudiar para poder rendir el examen. Todos estos exámenes tienen una escala del 70%, es decir, la escala que habitualmente tienen las universidades es de 60%, o sea, dos es a partir de 60%. Sin embargo, para el Consejo de la Magistratura la escala es del 70%, es más elevada. Es decir, si nosotros tenemos un examen de 150 puntos, para aprobar el examen se requiere, por lo mínimo, 105 puntos. Entonces, todos los exámenes tienen el mismo mecanismo de medición, que se ha optado por las preguntas por un examen de selección múltiple. Se optó por el sistema de selección múltiple porque es actualmente el mecanismo pedagógico más completo. Este mecanismo mide muchas habilidades cognitivas básicas, como por ejemplo, conocer, comprender, aplicar, sintetizar, interpretar y fundamentalmente juzgar métodos y procedimientos. Entonces, el proceso, el examen de selección múltiple, el postulante tiene una pregunta y cinco respuestas, pero solamente una de ellas es correcta. O sea, es una prueba estructurada. Son 50 preguntas. La respuesta, así como usted dice, está en el examen. Uno ahí tiene que conocer, comprender, aplicar los conocimientos que aprendió. Y aquí también hay una situación importante que tenemos que considerar. El Consejo de la Magistratura está evaluando a personas que ya son egresados universitarios. O sea, ya vienen de un proceso profesional de formación. De hecho, el examen, hay que entender, es más exigente, ¿verdad? Como les dije, es una escala del 70%. No es la escala normal de 60%. La Comisión Académica se tiene que expedir acerca de esa posición.